El centro de salud comunitario de la alcaldía Este es el puesto de salud de brisas Y el centro cultural Sí, lo voy a decir Y te voy a preguntar Con franceses Que son los que le dieron en la bala La municipalidad Para que el barrio San Antonio Fuera un eco barrio Debe estar recorriendo por Siloé En la ruta que va por Siloé Sí, lo voy a decir Y te voy a preguntar Bueno, ahorita lo que vamos a hacer Es que vamos a entrar por unos callejones Donde se desarrolló un conflicto muy violento En la ciudad y en el país Con un grupo agrellano que llamó el M-19 Entonces vamos a pasar por una escasa de seguridad El movimiento Van a ver los recorridos Los recoveques De cómo se protegían Por ahí Métase por ahí Ahí está la casa de seguridad del grupo M-19 Para que salían Se les escapaban Esa de la esquina Ya nunca he caminado por acá Nunca he caminado por acá Te da miedo Te da miedo Métate los caminos Douglas Douglas Las invitadas a tocar un momentico Douglas Sí Por aquí, por aquí Douglas Douglas ¿Cómo te va, mijo? Vengas con unos amigos franceses ¿Cómo te va? Sigan, sigan, sigan Pásen, hermano ¿Qué más? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Ahí, vea Ah, me caí con la moto, compañero Buenas tardes Buenas tardes Sigan, sigan, sigan ¿Cómo les va? Bien Buenas tardes ¿Cómo te va? Esta es una casa simbólica Douglas Fue un exmiliciano Del grupo guerrillero M-19 Y esta era una casa de seguridad La mamá de él la decían La capitana O sea que aquí Aquí más o menos Un por medio de entre 15 a 20 guerrilleros Dormían y guardaban sus fusiles Dentro de una letrina Bueno, eso lo puede contar Ahí Douglas rapidito Porque estamos de afán Dos minuticos y nos vamos ¿Para dónde van? Vamos para el museo Después para el parque de la horqueta ¿Para la horqueta? Sí Para el parque Sí, sí, sí Cuéntenos rápido ¿Qué era esta casa? ¿Por qué tiene dos puertas allá Y una puerta aquí en la entrada? ¿Ah, las puertas? Sí Porque esa era la entrada Y aquí había una emergencia de salida ¿Y por qué la emergencia? Para salir a caullirse ¿Y a quién le escabullían? ¿Por los paracos o por los...? Por el ejército y la policía Sí, pero para escabullarse Era a los policías Y a los militares No, para evadir a lo que era la autoridad en esa época Sí A evadir porque como todo lo que era guerrilleros Era eliminado, era arrestado Sí Porque el que reclamaba o que hacía O sea, aquí se hizo una revolución Y el que reclamaba o cualquiera que ubicaba en la casa Lo llevaba y lo desaparecía Lo torturaban y todo eso ¿Y a usted por qué no los desaparecieron duras? Muy pequeño Porque yo me escabullía Usted parecía el chapulín colorado, ¿no? Un chiquitico Sí, sí, sí Y esta es la bandera del M-19 Que es la bandera de Francia, mira Parecía la bandera de Francia, ¿no? Sí Esta es la bandera del M-19 ¿Dónde guardaban los fusiles? Allá en este lugar, pero había una letrina Hay una letrina en esa parte, pero ya no existen Aquí como ya, aquí ya hay un cierta canterillada Sí, ya pusieron Porque anteriormente en todo el canterillado era letrina No había ni energía ¿Quién pinta, tú? Tengo un amigo Yo también pinto, pero yo soy otra persona No había miedo Este es loco, es hincha de Van Gogh Sí Sí Sí, Van Gogh, Van Gogh era un re loco Sí Tiene obras por todos los lados de Van Gogh Las hace él y también otro compañero Esta máquina era con el M-19 Yo voy a hacer sus informes con la máquina ¿Qué es su azúcar? No, esta es cerquita del tren en la vida donde vivo Digo así que allá, es una estación que es porque es una villa ¿Tú vives allá? Es que vivo en una ciudad donde él ha vivido un tiempo Y eso es una pintura de esta casa, es que es de un árboles En mi ciudad ¿Cómo se llamaba su ciudad? Agres Agres Ah, qué bien Es que aprende Douglas, mira, estaba hablando con una vecina Muy bien ¿Cuánto te caíste? El domingo No dijiste nada Y la aguante de ahí quito Sí, allá, allá Y esta es la máquina con el M-19 hacía sus panfletos Dulas ¿Cuántos panfletos hicieron en esa máquina, Dulas? Se hacían en... Ahí hay unas máquinas en el museo Donde... Y ellos hacían sus tensiles ahí, sus tensiles Ah, ya escribían Muchas Y otras y... Pafletos Ya llega Ya, ya, ya pronto llega Ya venía, ya llega ¿Y de aquí que van a alguien en particular o no? Sí, los que iban a llegar en el momento Los que iban a la vuelta, la lucha La lucha Las comunidades se sienten caminándolas Mejor venir por aquí, entonces Es más seguro Sí ¿Qué tal habrá influencia de los grupos de delincuencias organizadas en el sector o no? Ya están... O sea, solamente queda en la memoria Pero están que... Están que regresan Por ahí hay... Algunos indicios Los grupos de delincuencia organizados